Esa mujer, ¿crees que si yo le hubiera querido pegar o algo ennogado, no me verá la cara ahí? Dice que ahí le hubiera pegado, no dijimos que lo que mató. Y no, él dijo que ahí le había pegado la cara, ¿no es mentira? Ya se la mudo, ¿verdad? Sí, porque se la mudo. A ver, ¿con qué agua? Sí, ¿con qué agua? Una criatura no es buena o no es buena. ¿Usted me cree capaz de eso? No, en la mirada lo dice todo. No, en la mirada lo dice todo. No, a mí me va a dar mentira. Es que ella cree que porque son niños pueden mentir, no tienen el derecho de esos niños. Son niños hasta mí me dijo. ¡Este niño! ¡Mantelinha arrugada! ¡Este niño! ¡Niño! ¡Ay! Niña, y mirar el lado de los ojos como los tiene. ¡Todo abrumado! ¡Se les cita! ¡Ah, sí! ¡Se les cita de todo! Como todos los que le dije a la vieja Cacatué o los sexos también. ¡Ay, no la verdad es! No pueden estar así, que están peleando lo que dijo antes. Ay, no, don Papi, no escribe. No, es que no pueden estar aquí. Y miren, usted no sabe si hubiera lo que... Esta, esta... Porque encontró a David y le quiere prevergar a la Laura. A la hija del profesor. Mira, me amarra. Qué barbaridad con esta mujer. A la hija de su pastrón. Del que le da, miren. Chayle, no hay que hacerle caso a esta gente. Porque ya veo que son demasiado enfermos. Sí, y usted le cree, Carmelo. Yo aquí he venido, yo iba de pasada y vi que estaban peleando con mi hija. Los dos atacando a Dorguita. Eso no es lógico, Carmelo. ¿Por qué esas están en la hija del patrón? Yo lo sé. Ellos son los que le quieren pegar. A la Laurita. A mi Laurita. La Laurita, que es una niña demasiado rebelde. Igual que usted. A ver, una chismosa. ¿De dónde van los ejemplos? Pues de dónde van los ejemplos. De andar haciendo travesuras. De mante vieja y enseñando cosas así. Imagínese. Y esa, y esa abuelita que es lo que tanto dice. A mucha honra. Ya tengo mis años, pero no me voy a dar cuenta. Como otras. Los acetas porque ella está viejita. Pero yo no lo siento porque todavía estoy pollita. ¡Pollita! ¡Pollita! Dice. A ver con cuántos años encima. Cree que porque está botando el pelo. Cree que porque. Ay que le van a hacer plumitas nuevas. Ay que ya no le hagan esos pelones. Que le van a quedar. Ella está quedando pelona. Ella está quedando pelona. Dice que la patrón quería pegarle. Sí. Ella está. ¿Usted le va a creer? ¿Cómo va? ¿Cree que yo le voy a andar faltando? Porque está una niña. Es una niña. Porque lo hizo con el niño. Es una niña. ¿Ustedes creen, Carmen? Lo que le están metiendo. Es una niña. Está descarada. Está bonito. No hay un que hacer ya porque. Pues sí. Que dicen que me tienen cuando hay un patrón. Sí. Obviamente. Pero no. Eso no lo van a hacer ni yo ni yo. Ustedes le va a creer. La mujer lo traía. A ver conmigo. A ver conmigo. Conmigo. Igual que ustedes. Van a andar chambreando. Ella lo hacía para. Ay si. Chambroso. Para pegarle a la. Yo aquí. No hay un que hacer. Ya no hay ni que mentir. Inventarle a este señor también. Laurita. Por los niños. Niña. 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 Ya bien sabe. Que la hija es el patrón. Hay que respetarla. Sí, Carmelo. Pero que nadie. No ve que son chismosos. ¿Y acaso no siente todavía amor por mi mami? Pues. Tampoco. Pero no se va hacia eso. Nosotros no lo hacemos. Sí. Nosotros no lo hacemos. Una siempre quiero hacer a ella. No es niña. De eso no te metas a eso. Simplemente estamos discutiendo. Es un papil nuevo. No ves que no es eso. No. Simplemente. No. Yo tengo a mi marido. Ay que no te des respeto pues. Yo sí. Yo sí. Está moviéndole las cejas sin vergüenza. Ay me disculpa. Pero yo no soy como ustedes. Desde sin vergüenza. No. Pues sí. Yo quisiera. Este. Como ustedes. Y de. ¿De qué pues Carmelo? Mire yo lo que le quiero decir. Perdón. Usted. No está agradecida. Cuando emparela. Supuestamente. Que digan que la niña. Se la ha pegado ahí. No agradece. Porque no es donde vivir. Y hagan eso. Me disculpa Carmelo. No. No. Me disculpa. Es que. No queda nada muy. Es que. No sé si termino de arruinar eso. Y que pues. la chamaquita me va a tener que dar una explicación porque yo no se amó la vida y por donde pasó ¡Laura! que venida que chamaca hombre tan problemática que me ha salido ¡Laura! ¿por qué esta niña? sinceramente que hoy se pasó de la raya yo me voy y lo hago a seguir pura carrera porque la quiero alcanzar ¡Uy! 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 ¡Este mi papá! ¡Ay! ¡Laura! ¡Laura! ¡Ahí ya la metenía! como ya está algo choco mi papá pero bien ¡Ay no Dios mío! ¡Gracias! porque me salvaste de mi papá porque si no con el gran chilieto con el patrón si yo le estoy agradecida y quien le ha dicho que no Carmelo mira donde le pegaron y usted le crea a ellos pues Carmelo ¡Ah! no me crea a mí y ahora le crea a este niño ¡Qué barbaridad! le voy a hacer una pregunta Carmelo tantos años vivimos juntos o yo decir algo que yo soy ¿Cuántas veces o yo decirte que yo hacía cosas así? ya sé pero allí sí te va a acabar viejita ¡Ah! ¡No Carmelo! ¡Despaciado! yo viví dale Dios con la casa a más de eso le ha dado trabajo ¡Joder! ¡Sí! yo tenía nada yo tenía nada de eso ¡Ey! ¡Ey! ¡Señora! ¿En qué se dan a la verdadera? ¿Aquí no hay? ¡Ah! ¡A Carmelo! ¡Aquí me lo encuentro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Veo usted! en vez de estar trabajando mire patrón está aquí este... ¡Alevanto! ¡No patrón! ¡No patrón! ¡No patrón! ¡Ay! ¿No es patrón de mi marido? ¿Por qué no fui patrón yo? ¡Ya le dio tu banca activa a niños! ¡Jajaja! ¡A Carmelo lo puede quedar usted! porque veo que es interesante por eso andar con la hija de patrón ¡Por eso es que yo andaba así y estaba nerviosa ¡Por eso! ¡Por eso! ¡Vaya ella! ¡Claro que están pegando! ¡Ahorita les voy a dejar entrar algo! ¡Ahorita les voy a dejar entrar algo! ¡Algo ahorita! ¡Ella! Bueno, ustedes señoras desde que ya hace tiempo yo les vengo tolerando así tantos problemas acuérdense que el hecho de que iban en mi terreno ¿Cuáles problemas puedo...? ¿Cuáles problemas pues? ¿Cuáles problemas pues? ¡Ah! ¿Aquí le creyó a usted ese señor? ¡Ella! ¡Mire! ¡Mire quién está! ¡Ella que le da malos ejemplos a su hija! ¡No! ¡No! ¡Ahí están las dos! ¡Igualada! ¡Igualada! ¡Miren! 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 porque han dicho todo lo que dijeron fue mentira nosotros sabemos con ciencia de nosotros que que no lo hemos hecho verdad gente que hasta perdí el día de trabajo que iba a hacer por encontrar estas personas ahí pero yo sé que si el señor te puede venir para la casa y en la casa te agradezco mucho y así nosotros nos habíamos ido con darwin para allá porque bueno queríamos ser independiente no estará abusando de tu confianza pero creo que ese señor le creyó más a esos chismosos pues igual usted sabe que ya vivimos juntos lo que me da cólera mariela dice ser una niña ya está ya tiene una edad que se comporte como mujer adulta en el estilo nunca vayar alguien deberá que la respete porque se inicia a respetar ella misma con ser tan mentirosa y andar involucrando niños a ver que eso no les va a traer nada bueno la tristeza porque habíamos empezado pues este hacer este imagínate con darwin teníamos un humilde ranchito porque es un ranchito sencillito pero para nosotros lo habíamos hecho de corazón mira este señor con los chambres y más que hasta carmelo de chambroso como que no fuera hombre y dice que me todavía me quiere eso es lo mismo que pensé que supuestamente todavía la quiere pero él entonces él y como dicen le va más al dinero que al trabajo pues por no me puse mal a mí pero está bueno yo sé que darwin vaya a nuestro trabajo pues nosotros vamos allá donde vivir y de eso nadie nos va a andar diciendo que no podemos porque gracias a dios somos personas que sacamos adelante como sea igual hay bastante gente que tiene terreno tranquilo pero yo nunca pensé que el señor se iba a dejar creer por carmelo y mariela sabiendo que mariela le han inculcando cosas malas a la niña de él pues hay que ejemplo y rioncito es un niño que futuro lleven el niño si juntando con mujeres así que anden pintando a otra zona es lógico ya no ya no esté así hombre vamos a buscar la solución a todo este problema con la verdad que me preocupa hija como te digo pues yo no quiero depender de lo que más me duele como está usted así y como más voy a estar y así la verdad pues me siento más porque yo amo a dargo y lo he seguido hasta por eso lo hubiera movido imagínate y él no había movido tan lejos huyendo de carmelo para no huyendo con miedo no le tenemos simplemente que no me gusta que me acose pero imagínate fuimos allá veo a carmelo siempre me anda acosando vengo aquí donde estoy con vos ahorita aquí anda es de chambroso diciéndole al viejito eso al patrón señor peste le digo porque anda en donde sea la verdad no lo van a dejar vivir en paz cuando algo yo no sé cuál es el odio pero eso lo hace carmelo porque es él no sé ni cómo decirle igualados son por fin pero por eso no es un empleado no tiene porque andas igualando al patrón o mariela bueno porque anda con ahí el patrón se cree ni siquiera ropa buena le dan a la hija el patrón para que se le está viendo que anda con ropa vía y disque hay no viene de vivir aquí ahí nadie me va a decir nada porque porque no va a estar en tierra de sí pero me siento súper mal que empezamos si es cierto soy una señora pero me humillan demasiado las puertas tratándome de viejita me ponen defecto y ya no son perfectas porque yo sé que en un futuro algún día voy a ver a lo voy a ver a ellos porque no me de morir mientras no los vea que yo sé que ellos van a ser igual pero variela mucho me critica y me juzga pero no lo debe de ser porque es una mujer una mujer que va a parar que hacen eso después tienen sus pagas vamos hija me siento mal y no puedo estar aquí que estoy perdí mi día de trabajo imaginaos ya ya la cálida ya ya la cálida No, 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 no No, 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 no